Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz. Este es su consultorio, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, hablamos de diferentes temas. A veces son temas de ciudad, otras veces temas culturales, otras veces temas médicos, otras veces temas psicológicos. Y así vamos pasando por varios mensajes que queremos trascender por medio de nuestro canal Telemedellín Siempre con Voz. Hoy vamos a hablar del patrimonio cultural de Medellín y hemos visto que hay veces que hay un patrimonio que es material y otro que es inmaterial. ¿Qué quiere decir todo eso? Un pequeño dato. Solamente en Medellín tenemos más de 550 esculturas que debemos conocer, debemos amar. A veces vamos a otros países o vemos documentales o vemos películas y decimos, ¡ay, tan lindo Europa! ¡Qué belleza de edificios, qué construcción, qué arquitectura! Pero aquí en Medellín teníamos un problema muy grande. Los edificios viejos, como los podemos decir, los teníamos que tumbar porque todo nos gustaba muy nuevo, muy bonito. La idea es que aprendamos a amar esos edificios viejos que cuentan una historia. Y esa es la historia que vamos a contar hoy en Pariboleando con Voz. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariboleando con Voz. Natalia María, muy buenas tardes, Pariboleando con Voz, con los televidentes, que todas las tardes nos acompañan. Qué rico que estén ahí, que siempre estén presentes en estos temas, en este consultorio que tenemos. No solamente de temas médicos, cuando hablamos de salud, salud mental, de temas jurídicos, también de temas de ciudad. Y hoy, uno de esos temas de ciudad que nos hace entender la ciudad, entender sobre el pasado, proyectar hacia el futuro, pero sobre todo aferrarnos, querer mucho más y valorar lo que tenemos. Muy bien, Natalia, ese contexto, porque realmente siempre estamos acostumbrados a hablar de edificios, de estructuras, de esculturas. Pero ya usted también dejó ahí una claridad, no solamente va el patrimonio material, sino también el inmaterial. Y acabamos de vivir uno de ellos hace unas semanas, aquí en la ciudad de Medellín. Pero bueno, ahorita vamos a dejar que sean nuestros invitados quienes nos cuenten todas esas diferencias, porque aquí también venimos a aprender, a disfrutar, a Paribolear con Voz. Natalia, entonces, arrancamos de una vez con invitados, ¿le parece? Claro que sí, vamos a invitar entonces a Natalia Tamayo. Natalia es artista, artista plástica encargada de las estrategias de puesta en valor del programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín. Natalia, muy buenas tardes, Pariboleando con Voz. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Y también contamos con Juan Guillermo Romero, él es comunicador de Memoria, Patrimonio y Archivo, del Archivo Histórico de Medellín. Juan Guillermo, bienvenido a la casa, porque aquí lo hemos visto varias veces, delante y detrás de cámara. Pariboleando con Voz, Juan Guillermo. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Natalia, ¿qué es el programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín? Es el programa que pertenece a la Secretaría de Cultura Ciudadana, y su principal papel es buscar la apropiación por parte de los ciudadanos del patrimonio cultural de la ciudad. Básicamente tenemos tres líneas de trabajo, una es con el patrimonio documental que lo trabajamos con el Archivo Histórico de Medellín, el otro es conservación y mantenimiento del patrimonio inmueble que pertenece a la alcaldía, y el otro es el de puesta en valor del patrimonio. Bueno, ha mencionado mucho la palabra, perdón, Natalia, dígame. Sí, no, que nos fuéramos despacio, yo ya me imaginé que usted iba a decir como de coquito y despacito. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en el proyecto? Y que nos explique primero como ese archivo documental, si quieres nos lo expones tú, Juan. Sí, Natalia, el Archivo Histórico cumple una función esencial y a veces tenemos un imaginario muy equivocado porque creemos que todo ese acervo de documentos que hay allí solo resulta apto para investigadores, para historiadores, pero resulta que allí hay una serie de documentos que cuentan de otra manera de dónde venimos, ¿cierto? Incluso en el Archivo Histórico hay un fondo que se llama el Fondo Colonial que fue reconocido por la UNESCO, documentos de la época de la colonia precisamente y están allí perfectamente conservados. Pero también, por ejemplo, hace unos años donaron los libretos del radioperiódico Clarín, que era un noticiero radial sumamente divertido por la manera como contaban las noticias, por los mensajes que pasaban al final, donde había anuncios como que se robaron una olla a presión o saludes a yo no sé quién en el pueblo. Y tenía efectos, tenía efectos como empezaban a sonar con las mesas, con todo, entonces lo hacía muy charro, ¿se recuerda a eso? Entonces esos libretos, Natalia, están allí perfectamente conservados para que los historiadores lo puedan consultar, pero en eso que decía nuestra Natalia, lo que se hizo fue un trabajo de apropiación, entonces se dramatizaron, ya van como 60 noticias dramatizadas, las tenemos en un dispositivo que viaja por la ciudad a los parques, biblioteca y demás, y entonces todo el mundo puede escuchar las recreaciones de esas noticias y de una manera bastante divertida enterarse de lo que pasaba entre 1959 y 1988 aquí en Medellín. Bueno, un momentico que, Natalia, es que aquí era donde iba antes de que andáramos en ese tema, es que escuchamos la palabra patrimonio varias veces, y es el mes del patrimonio. Yo sí quisiera que desglosáramos, como usted dijo, de coquito, eso de patrimonio, porque entonces entramos a decir, ah, bueno, es que un documento también es patrimonio. Bueno, ya habíamos dicho también en la introducción del programa, no solamente de pronto obras arquitectónicas, no solamente también obras de arte o esculturas, entonces, realmente, ¿qué es el patrimonio? Y ustedes cómo empiezan a hacer, es a catalogarlo, a qué corresponde, qué se puede tocar, qué no se puede tocar del patrimonio, y qué sigue siendo patrimonio, entonces, ahí como dicen por ahí, despachese pues Natalia. Bueno, a ver, patrimonio, digamos que oficialmente, él puede ser dividido en patrimonio material e inmaterial. Como la palabra lo indica, el material, pues, tiene que ver con algo tangible, algo que tú puedes tocar, algo que tiene peso, que tú puedes ver, ¿cierto? Ahí si es un edificio o una escultura. Puede ser un edificio o una escultura. El inmaterial, pues, no es algo que tú veas, sino que, digamos, que habla más sobre un conjunto de saberes, de conocimientos, de prácticas, digamos, como lo mencionaste al inicio del programa, la manifestación cultural silletera, todo lo que hay alrededor de la cultura campesina es un patrimonio inmaterial, que se traduce después en uno formal a través de una silleta, pero, digamos, todo lo que sucede alrededor de ella es lo que llamamos patrimonio inmaterial. Ahora, patrimonio, o sea, es igual como cuando uno tiene una casa o un carro y unos bienes, digamos que son riquezas que uno tiene, materiales, monetarias, pero esa riqueza no tendría sentido si tú no tienes otra riqueza que la acompaña, que es lo que es la riqueza patrimonial, cultural, los bienes, los saberes, las prácticas artísticas, cómo cocinas una arepa, cómo son los productos que hacen parte de nuestra culinaria tradicional. O sea, todo eso son nuestras riquezas patrimoniales, Iván, pues, es innumerable, digamos, y todos los días sin darnos cuenta tenemos que ver con el patrimonio cultural de una u otra manera. Pero entonces, para que nos quede más claro, el inmaterial, el patrimonio inmaterial, tenemos, por ejemplo, la cultura silletera, pero ¿cuáles otros ya son patrimonios inmateriales? Entonces, digamos, la gastronomía tradicional de un territorio es un patrimonio inmaterial, la forma como tú preparas. ¿Y eso quién da, o sea, quién dice esto se vuelve patrimonio? Bueno, hay unas... O sea, hay una premiación, hay un jurado... Claro, sí, hay una, digamos que unos lineamientos, unos parámetros que cada país va delimitando para que una manifestación o una práctica obtenga ese título, ¿cierto? Digamos, nosotros, el Ministerio de Cultura tiene unas políticas frente a las cuales, si nosotros queremos declarar como patrimonio inmaterial de Colombia algo que nosotros hacemos, con lo cual nosotros decimos esto es hermoso, vivimos con él, nos identificamos, hay unos parámetros que hay que seguir. Se llaman planes especiales de salvaguarda, planes especiales de mantenimiento. Eso, pues, depende del tipo de patrimonio, hay unos parámetros establecidos. Por ejemplo, la música también termina siendo patrimonio de un territorio, ¿cierto? Y a veces recurrimos a esas canciones que uno dice desde pequeñito las estoy oyendo, ¿cierto? Lo curioso es que nadie nos la enseñó. Eso es una buena pista para entender qué es el patrimonio, por ejemplo, en el caso de la música. Eso que todos no sabemos y, sin embargo, nadie nos lo enseñó. Eso es una manera de entender cómo el patrimonio está ahí flotando entre nosotros, acompañándonos en esta construcción colectiva de la historia y entonces se vuelve parte de nuestra memoria. A las Natalias y a Juan Guillermo, yo creo que el inmaterial nos quedó como un poquito más en claro. Ya de pronto uno sí se va acercando como a esos conceptos, pero, bueno, incluso el material no es que no haya claridad, sino que uno dice, bueno, si están ahí, ¿qué es lo que nos permite hacer memoria? ¿Qué es lo que nos permite visualizar de la cultura como tal? Porque la pregunta, resulta que en muchos países siempre ha habido un poquito de controversia si en nuestro país valoramos o no ese patrimonio arquitectónico, el artístico, el cultural, las obras de arte que sí se pueden manifestar, que se pueden ver, que en otros países de pronto con una tradición un poco más fuerte de recuperación y de conservación de ese patrimonio, por ejemplo, en Europa, usted alcanza a ver edificaciones de 200, 300, 400, 500 años y aquí no. Entonces, dirá la gente, bueno, entonces, ¿será que eso no es tan importante? Si es importante, ¿qué nos ayuda a recordar? ¿Qué nos ayuda a tener en la memoria a partir de ver esos momentos históricos plasmados en un edificio o en una escultura? Juan Guillermo. Mira, Andrés, te cito un caso, el barrio Prado, ¿cierto? El barrio Prado es un barrio que hoy está estigmatizado, ¿cierto? De pronto la gente lo asocia con la población indigente que a veces recorre sus calles y entonces terminamos perdiéndonos todo lo que hay allí, ¿cierto? Y sin embargo, sabemos que tiene una riqueza arquitectónica muy grande, una riqueza en términos de sus habitantes también muy valiosa, pero además nos cuenta una historia. Ese es un barrio que se creó en las primeras décadas del siglo XX en la ciudad lo construyó la élite de la ciudad queriendo un poco que fuera un modelo de barrio, que fuera un barrio tipo jardín, por eso las calles son tan anchas, por eso esos árboles tan hermosos que hay, los guayacanes estaban pensados para que estuvieran sobre las carreras, los cambios sobre las calles. Entonces empezamos a perder de vista que todo eso fue pensado, que cuenta una historia de un momento X en la evolución que ha tenido Medellín y que además tiene un sinnúmero de atractivos que no solo son la Casa del Águila Descalza o que son el Palacio Egipcio, sino que también en las ventanas, en las forjas, en los techos, allí confluyen estilos arquitectónicos españoles, chalets de otro tipo de arquitecturas, también europeas o norteamericanas, y entonces ahí está toda una historia que nos invita a que recorramos el barrio Prado con otra mirada. Entonces lo que hicimos en el programa es como tratar de visibilizar eso a través de diversas estrategias en función de la apropiación, que es lo que queremos, que la gente se goce el patrimonio. Natalia María, ¿y qué tal si aprovechamos la oportunidad? Como dicen aquí, nos dieron el papayazo. Hablamos de Prado, dijo que queríamos visibilizarlo, qué mejor manera que ver esas imágenes en un video que tenemos sobre el barrio Prado, qué será todo lo que nos está contando, cuáles son esas imágenes que se deben quedar en la memoria de los ciudadanos. Entonces vamos a conocer el abecedario del barrio Prado y luego nos vamos a unos mensajes institucionales y más tardecito con cafecito. Bueno, falta mucho aquí en Paribuleando con vos. Gracias. 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 Prado. Gracias. Prado. 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 O sea, esa parte arquitectónica uno como lo empieza como ciudadana cualquiera a reconocer en la ciudad, en Medellín. Natalia, a uno solo le queda admirar ese tipo de estructuras y darse cuenta lo artesanal que era, el tiempo que se le dedicaba a eso, la especificidad de esos oficios. Uno ve hoy en día muchas forjas de hierro, ¿cierto? Pero en Prado hay unas que vos decís, por Dios, ¿cuánto tiempo tardaron haciéndolas? Pues y cómo se hacía si no tenían tal vez las herramientas que hoy tienen nuestros herreros, ¿cierto? Entonces eso lo que cuenta es, como te digo, que había otro tipo de saberes, que había un afán por viajar e incorporar saberes acá. Uno no conoce el tema, particularmente pues simplemente queda uno como ciudadano maravillado cuando en la toma ves que en ese arco hay un montón de pequeños detalles. Por eso Prado y muchos otros lugares de la ciudad lo que invitan es hacerle Zoom y llevarse unos recuerdos como tal vez lo planteabas al inicio, que traemos de Europa, nos apreciamos de esa foto tan espectacular, pero aquí también hay elementos de esos que con un buen registro te van diciendo cosas y hay expertos que los documentan pues a la perfección, arquitectos, historiadores de arte incluso o ingenieros. Natalia, te veo muy juiciosa y hasta tímida para pedir tinto. Milagrosamente no ha pedido tinto a las cuatro y pico de la tarde. ¿Eso quiere que no queremos tinto por este lado? No, yo sí quiero tinto, sino que es que estaba fascinada todavía pensando en el video y queriendo tener tiempo para ir a recorrer Prado y muchos lugares aquí en Medellín. No solamente Prado y los lugares como arquitectónicos, las casas, sino también por ejemplo las esculturas que tienen tanto para contarnos. Pero entonces eso nos va a saber mucho mejor, nos va a sonar más bueno con cafecito. ¿Quiénes toman café? ¿Quiénes se suman? Yo. Todo, se vendió como café y agua aquí en Pariulente con vos. Mientras le voy sirviendo el café, yo sí quisiera que dejáramos una claridad aquí y es que cuando hablamos de una estrategia, por ejemplo, como para visibilizar y estamos hablando de visibilizar mediante unos proyectos audiovisuales, esos videos tan bonitos que veíamos o de pronto una página web. Bueno, claro, eso está muy bien para nuevas generaciones que de pronto les gusta observar solamente a través de la pantalla. Pero si también queremos generar un interés adicional por preservar, para lograrlo nos tenemos que apropiar mucho más de ese patrimonio que tenemos. Para lograrlo lo tenemos que visitar, lo tenemos que recorrer. Entonces ahí, vaya, no me iba a servir, está emocionado. Para lograrlo entonces también es necesario vincular otras posibilidades, otras estrategias, otras acciones. ¿Qué más se puede hacer para que la gente recorra no solamente el barrio Prado, sino la ciudad de Medellín completa? Y sepa qué ha pasado ahí, cuál ha sido su historia y cómo se proyecta. Bueno, precisamente septiembre es el mes del patrimonio cultural, o sea, celebramos nuestras riquezas culturales. Y desde el programa, a través de un espacio que hemos llamado La Espiral de las Memorias y los Patrimonios, donde reunimos aproximadamente 30 entidades de la ciudad que trabajan alrededor del patrimonio, todas estas entidades han realizado unas propuestas durante este mes, casi prácticamente todos los días de este mes tenemos actividades para recorrer el barrio Prado, muchos corregimientos de la ciudad. O sea, es una agenda completa con la que nosotros nos podemos acercar a través de los mismos ciudadanos, grupos de expertos y no expertos que aman el tema y que han propuesto una serie de actividades, desde charlas, recorridos, caminatas, proyección de películas, entonces todo alrededor de la memoria y de los patrimonios. Entonces esa digamos que sería una de las formas, y pues muy especial porque estamos en el mes del patrimonio cultural. Y lo valioso es que son iniciativas ciudadanas, es decir, hay entidades ya constituidas, corporaciones, pero en esencia lo que hay de fondo son personas que entienden lo importante que es seguir contando la historia, ¿cierto? Entonces, como decía Natalia, hay actividades tan básicas como por ejemplo, todas son gratuitas además, que eso es importante decirlo, hay algunas que requieren inscripción previa, pero por ejemplo, hay un recorrido por las instalaciones de la sede de la Universidad Nacional, con expertos en temas de árboles, ¿cierto? Entonces es un recorrido, hay recorridos por el centro de la ciudad, tratando de rastrear los pasos de personajes como Coroleano Amador, como Francisco Antonio Sea, o tratando de mirar el aporte de un arquitecto que fue muy importante aquí, que fue el belga Agustín Gováer, ¿cierto? Que hizo desde la capilla del cementerio de San Pedro hasta otro montón de grandes estructuras, entonces ahí hay una gente que preparó un libreto, que citan en un punto específico de la ciudad y arranca ese recorrido, ¿cierto? ¿Por qué las calles se llaman como se llaman? Entonces también hay otro grupo de la Academia Antioqueña de Historia que está jalonando esa actividad. En los corregimientos, Palmitas, por ejemplo, tiene unas noches de poesía, de compartir chocolate, de contar un poco la dinámica del corregimiento, ¿cierto? Todos los días. Ya nos vamos a ir, Juan Guillermo, uno por uno, porque es que tenemos que contar todas estas actividades que están preciosas, pero tengo una pregunta general para todas. Información, por ejemplo, si hay personas con alguna discapacidad, tenemos muchos amigos, adultos mayores, entonces esos recorridos, ¿cuánto duran? ¿Si pueden ir? Esos teléfonos vamos a ponerlos todos al final para que ustedes tengan en cuenta. Cada actividad es diferente y tendrá indicaciones diferentes, entonces al final ustedes ya pueden llamar y preguntar muy bien para ver si pueden ir en silla de ruedas y cuestiones de esta manera. Pero entonces nos vamos a ir después del corte, vamos a empezar a ver una por una. ¿Le parece a usted, Andrés? Me parece, mejor dicho, está muy juiciosa Natalia, pero te lo va a hacer propuesta. Entonces ya quedó planteado lo que usted dijo, para el segmento final vamos a dar esos números, ustedes preparen papel y lápiz, que Natalia, muy juiciosa, ya los preparó para que sepan cuáles son todas esas actividades que tienen pendientes. Entonces eso ahí nos queda claro. Natalia, y también tenemos que hacerles una invitación para el siguiente segmento, porque resulta que una de esas estrategias que vamos a desarrollar es la de georreferenciación de esculturas. En la ciudad hay, usted lo dijo al principio del programa, alrededor de 500 esculturas, pero dentro de esta estrategia son entre 170 y 180 esculturas que pertenecen al municipio de Medellín. Vamos a ahondar sobre eso en el siguiente segmento. Pero qué tal Natalia, si les vamos dando ahí como un regalito a los televidentes de Parigueliando con Voz, porque hay material audiovisual. A usted que le gustan tanto los videos bonitos, para que se vaya inspirando a alguien. No, es que yo me metí a la página. Usted dijo que mucha gente no se podía meter a la página, pero nosotros sí le vamos a hacer la invitación y más adelante la vamos a poner, porque esta georreferenciación es, la verdad, muy amigable para ver el mapa, luego se concentra uno en el barrio, y entonces empieza a ver, por ejemplo, la escultura, le cuentan de dónde es la escultura. Está muy fácil de entrar. Si alguien, si usted de pronto no sabe manejar la red de internet, su sobrino, su nieto, su hijo le puede ayudar. Es de verdad bien bonito, porque entonces ya cuando se va al territorio es más fácil ubicar y entender qué es lo que está viendo. Sí, señora. Y entonces, para que les dejemos el ejemplo, aquí tienen una de esas piezas audiovisuales del proyecto de georreferenciación de esculturas sobre el monumento a El Salvador. Y después de eso nos vamos un momentico a mensajes institucionales. No se pueden perder ni un segundito de Parigolén de Agobos, que ya seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que nos acompañen con un café, con agüita, con aromática, con lo que quieran, pero con lo que tengan a la mano, que no se despeguen de los televisores. Natalia María, invitados y televidentes, hace un momentico antes de salir a los mensajes institucionales, les dejamos un video, ese material audiovisual, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando en cada uno de los segmentos del MES, del Patrimonio, en la ciudad de Medellín, que es el tema de hoy en Parigolén de Agobos. Y es que, antes de salir a esos mensajes institucionales, les contamos que hay uno de esos proyectos de visibilización del Patrimonio de la ciudad de Medellín, que consta en mostrar algunos de esas esculturas, entre 170 y 180 esculturas. Usted ya va a ahondar sobre eso, Natalia, porque es la idónea. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Habríamos hablado de una cifra de 500 esculturas, pero que de esas 500 hay 170, 180 que están en este proceso específico. A ver, a desglosar lo bien juicio es ahí, Natalia. Bueno, sí, Medellín tiene aproximadamente 500 esculturas, entre públicas y privadas. De esas 500, aproximadamente 176, 183 son públicas, es decir, pertenecen al municipio de Medellín, están a cargo del municipio. Es el municipio quien debe darles conservación, mantenimiento y darlas a conocer a la ciudad. Por eso, son estas 176 esculturas las que inicialmente se están geolocalizando o georreferenciando en el aplicativo web que estamos entregando a la ciudad. Ahí, básicamente, como ya lo dijo Natalia, se describe la escultura, se le ha hecho registro fotográfico, un registro fotográfico nuevo y, bueno, está a disposición de la ciudadanía para que lo visiten. Natalia María, ¿usted me va a hacer un favor? Yo sé que usted tiene ahí pregunta pendiente, pero es que aquí es el momento oportuno para que nos describa algo. Imagínese que allá está Doña Pepita, Doña Elvia, por ejemplo, que tiene 81 años y uno le dice georreferenciación y muy posiblemente si haya quedado en las mismas. Entonces, antes de que Natalia le pregunte qué es georreferenciar, para que ya entienda muy bien lo que acaba de decir. Es localizar geográficamente un objeto en el espacio. Es decir, yo quiero saber dónde queda la escultura de la Venus fragmentándose en Medellín con platanillos porque tenemos una escultura que se llama así y esa escultura, o la Venus, o como queramos llamarla, o sabemos que hay una escultura que está ubicada en el Parque de Belén-Los Alpes. Entonces, con este aplicativo nosotros podemos ir a la Comuna 16 Belén, buscar la escultura, hacer clic sobre ella y vamos a encontrar su descripción, un registro fotográfico y de algunas vamos a encontrar videos hechos en dron como el que acabamos de ver. Sí, por ejemplo, yo me metí a la escultura y me salió por casualidad homenaje al tango. Está en la calle 16 con la carrera 65. La hicieron Estela Trevino y Alejandro Coria. Fue una donación del gobierno argentino. Estaba ahí entonces toda la historia y fue muy bonito. Y además, como muchos saben, yo soy muy desubicada. Había también, le podía hacer clic a un mapa y me iba yendo, entonces me iba ubicando y estaba muy cerquita a Lola Herrera. Entonces, es de verdad una manera muy divertida de conocer. Hay personas que ya no se pueden desplazar y entonces hay que rico volver a ver esta escultura o nunca me tocó verla. Esta puede ser una oportunidad para hacerla por medio de la red internet y luego, si es posible, salir a verla en nuestra ciudad. Juan Guillermo, para usted, ¿cuáles son las cinco esculturas que deberíamos ir rapidito en este mes a verlas? Las primeras cinco. La verdad, tengo que decirlo que no tengo un conocimiento avanzado sobre el tema de puro gusto, como me lo pides. Pues hay una escultura que resulta bastante simpática que es el Superman que hay en la ciudad del Río, en esa zona de Ciudad del Río, que es una especie de Superman pensante que hay ahí. Pues la verdad, para quienes crecimos viendo la tira cómica, pues le da uno gusto que esté ahí el hombre sentadito, ¿cierto? Yo sí tengo de pronto para ayudarle a Juan Guillermo. Nosotros hicimos una encuesta a los ciudadanos sobre qué pensaban sobre el patrimonio de arte público, o sea, sobre el patrimonio escultórico. Y digamos que tuvimos los siguientes resultados. Tenemos las más conocidas, las menos conocidas, las más raras, las más habladoras y las que nos soñamos. Entonces, para este mes de septiembre y durante la fiesta del libro y la cultura que inicia este viernes, vamos a tener una exposición donde vamos a mostrar de una manera muy didáctica, muy pedagógica, cuáles son esas esculturas que los ciudadanos piensan que son las más conocidas, de ellas cuál es la reina de las más conocidas, que la voy a decir, es la gorda, nuestra gorda, el torso femenino que está en el Parque de Río. Yo pensé que era Simón Bolívar. No, está casi que de segundo, diría yo. Las menos conocidas entre ellas, la menos conocida está la flaca que le decimos nosotros, que es la Venus que les comenté ahorita que está en el Parque de Belén, los Alpes. Entre las más raras está una que es una esfera gigante que está en el cruce entre Ayacucho y Junín, que está sobre el piso, o sea, es una escultura muy diferente a todas porque casi todas las esculturas tienen un pedestal y tú las miras hacia arriba, en cambio esta está a tu alcance. Están las raras, las que más hablan, las que más cosas nos dicen, entre ellas está la ganadora, es la paloma destruida que hay en el Parque de San Antonio y todo lo que ella nos recuerda. Y las que nos soñamos está la escultura a la arepa y a la empanada, que no existe pero que no la soñamos porque son las comidas con las que nosotros tenemos un gran afecto y quisiéramos que ellas fueran homenajeadas. La verdad es que sí, estamos esperando que la gente visite el lugar donde vamos a estar situados en la fiesta del libro que va a ser cerca ahí en el Jardín Botánico, cerca pues como al restaurante famoso del lugar in situ porque hay una propuesta divertida, pues por ejemplo alrededor del pájaro del pájaro que sabemos que nos recuerda un momento tan trágico en la historia de esta ciudad y entonces hay una alusión justamente para que la gente un poco sienta, o sea, para que las esculturas no sea solamente de ver sino de entender la historia que hay detrás que todas las tienen, ¿cierto? Por ejemplo sabemos que hay Bolívar que está parado pero también hay Bolívar que está a caballo pero también hay estatuas que son solamente el busto y todo eso tiene una lectura histórica que se hace, ¿cierto? Que de pronto fueron para celebrar el centenario de la independencia entonces por eso datan de 1919, ¿cierto? O sea, por ahí está como el momento en el que las pusieron para conmemorar ese hito histórico. Entonces todas nos dicen algo y lo valioso es que empecemos como a rastrear que nos dicen más allá de que nos gustan o no, de que podamos discrepar con ellas porque siempre hay alguien que dice como quedaron de fea, ¿cierto? Hasta la de Cristiano Ronaldo tuvo su objetor más grande en él, ¿cierto? La cuestión hoy no dejó que hicieran la estatua pero no estamos hablando del hombre más pensante tal vez del planeta pero sí una figura bien representativa que tiene su estatua en vida. Es que ellas son de metal, de bronce, o sea, ellas son estáticas pero realmente están vivas, están vivas es por todo lo que nosotros somos capaces de hacer alrededor de ellas y por lo que nos están removiendo exactamente Sí, porque era lo que estaba diciendo desde el principio no solamente se trata de tocar la parte intelectual sino también desde la emotividad desde lo emocional a los ciudadanos esto creo que ha sido fundamental en las estrategias que están manejando y ahí hablando de lo emotivo creo que nos faltó una pues en las soñadas como que no hay escultura a la bandeja paisa y al chicharrón o sea, eso hay que replantear en el destino pero ahorita entramos en eso hubo homenaje a María una silleta hermosa gigante eso lo dejamos para el próximo programa esperemos que ya tengan información sobre eso bueno, porque es que aquí en este segmento queda de pronto planteado algo nos hemos centrado mucho en la zona urbana que creo que es donde más referentes tenemos pero entonces ahí también surge es una necesidad de cómo estamos viendo el patrimonio en la ruralidad me parece bien curioso que a estas alturas o usted nos dirá si estaba por ahí simplemente no la mencionó nosotros aquí en Paribuelano no hayamos mencionado por ejemplo el corregimiento de Santelena la escultura del silletero que además es un referente usted siempre habla del silletero entonces saben si es antes o después si ya entró o no entró a la zona rural o es un punto de encuentro entonces mire que tan curioso no sé si está ahí no sé si está ahí en el listado o no entonces qué pasa en las zonas rurales de Medellín en los corregimientos está también contemplado dentro de todo este proyecto la gente sí lo tiene como referentes de lo más conocido de lo más desconocido cuéntanos un poquito sobre eso nosotros tenemos esculturas prácticamente en todos los cinco corregimientos incluso en Santelena no solamente está el homenaje a los silleteros también está la eterna primavera está el flautista de media luna un tótem que hay de madera en el parque Arby y bueno hay varias esculturas lo mismo en San Cristóbal en San Cristóbal incluso está el homenaje al arriero que es una de las más reconocidas o una de las cuales con las que los ciudadanos más se identifican en cuanto a tradiciones pues los arrieros hasta el momento llevamos 176 esculturas pero este proyecto está pensado para que él se esté alimentando constantemente su desarrollo técnico está pensado para eso no solamente vamos a tener georreferenciado las esculturas sino que en este momento incluso también tenemos algunos bienes arquitectónicos de la Candelaria y dentro de estos del barrio Prado y también tenemos unas rutas patrimoniales tenemos seis pero ojalá que sean muchas más a futuro y vamos a completarlo ojalá que muy pronto podamos decir no es que en Medellín tenemos referenciada las 500 nunca decimos el número exacto porque es que en la ciudad surge el chicharrón escondido que estamos esperando y cada momentico aparecen unas que no están en el inventario porque realmente eso está constantemente moviéndose quien lo creyera hay mucha gente interesada en tener hitos de lo que es valioso para ellos en el espacio público además hay que también acotar que por ejemplo en los corregimientos hay otras expresiones que también hacen parte del patrimonio como los caminos prehispánicos cierto en altavista hay un camino prehispánico en la zona de santa helena en la zona de palmas también hay san sebastián de palmitas hay también un camino que nos cuenta buena parte de cómo fue que llegamos aquí sí caminos que tienen trayectos que han sido restaurados por el programa para que la gente conozca cómo era la construcción de esos caminos antiguos bueno ya después de corte nos vamos a ir a ver todas las actividades que ustedes tienen pero a mí me dejó algo pensando algo pendiente desde el primer bloque y es la puesta en valor que ustedes hacen desde su programa cómo se le pone en valor a un edificio a una escultura cómo es ese trabajo que ustedes hacen más allá de lo físico de un edificio o de una escultura poner en valor eso es crear alrededor de él una serie de actividades proyectos de narrativas que hacen que la ciudadanía se acerque a ellos se inquiete se sorprenda los vuelva a ver porque incluso se vuelve en parte del paisaje y la gente se dice ay pero es que esa escultura estaba ahí sí lleva más de 25 años 30 años y no se no se habían percatado de que estaban ahí entonces ponerlas en valor es hacer cosas alrededor de ella que uno que te las vuelva a traer al presente y diga hace parte de mi pasado pero está aquí en este momento y va a ser parte del futuro y justamente la agenda de la que hablas es eso cierto son apuestas por poner en valor el patrimonio de todos los tipos de parte de estas organizaciones articuladas un poco en un espacio de convergencia que el programa proporciona estamos pariveleando con vos estamos hablando del mes del patrimonio estamos hablando con Juan Guillermo Romero comunicador de memoria patrimonio y archivo histórico de Medellín y también con Natalia Tamayo quien pertenece también a este programa estamos pariveleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariveleando con vos y seguimos pariveleando con vos y hoy pariveleamos sobre el mes del patrimonio en la ciudad de Medellín en septiembre podemos disfrutar de muchas muchas actividades para conocer si no conocemos nuestro patrimonio de pronto para reconocerlo si hace mucho tiempo no estamos en contacto con algunas de esas estructuras esculturas lugares o simplemente información porque ya sabemos que sabemos y si lo podemos decir así es correcto porque ya lo mencionamos en pariveleando con vos y estuvieron muy juiciosos entonces ya si sabemos que hay diferente patrimonio uno es material y otro que no podemos tocar el inmaterial como por ejemplo ese desfile de sileteros que mencionamos hace un ratico entonces muy juiciosos les dijimos también desde el inicio del programa tengan papel y lápiz y si no pues al final les vamos a dar unos números de contacto para que averigüen más aprovechen esta oportunidad que tienen hoy con nuestros invitados de pariveleando con vos a ver como decimos despachense con la agenda y cuenten inviten motiven enamoren Andrés yo le propongo que nos vamos despachando pero como en orden yo quiero que empecemos a ver las personas de laureles Santa Teresita el 5 de septiembre a las 10 de la mañana tienen un encuentro probable nos desencuentro pues mira la verdad tú las tienes ahí de pronto un poco más claras lo que nosotros podemos plantear es que existe una agenda que ya está publicada cierto en la página de patrimonio www.patrimoniomedellin.gov.co el teléfono también de la casa del patrimonio donde nos pueden entregar toda la información en torno a los detalles de estas actividades es el 254-4301 cierto son más de 60 actividades entonces nos cuesta pues un poco traerlas a la memoria porque para nosotros igual todas son muy valiosas todas son organizadas con gente que tiene experticia en el tema que ha investigado que ha armado los libretos que tiene claro el tema de cómo se movilizan lo que decías al comienzo que si hay una persona en situación de discapacidad cómo se resuelve ese tema cómo se van a mover le pueden contar a las personas desde dónde hasta dónde va el recorrido en el caso de que sea un recorrido el grado de dificultad todo eso como los antojé de esta primera que es del 5 de septiembre este es un ícono de la cultura empresarial antioqueña a Carlos Coriolano Amador claro entonces esta va a ser la experiencia y el punto fijo espacio de arte entonces esto ya usted dio el teléfono cada una ya ustedes en sus casas buscarán entonces toda esta programación que son 60 actividades pero sabe que perdóneme que lo interrumpa en todo caso para que antojemos yo creo que es importante y como no lo tiene en la memoria que tal si nosotros les pastelíamos algunos y ustedes más bien lo van desglosando para que la gente si se programa por ejemplo Andrés este recorrido que mencionaba Natalia pues es justamente para hablar de ese gran personaje histórico Carlos Coriolano Amador que fue quien trajo el primer carro por ejemplo a Medellín cierto que fue un personaje asociado a la explotación del oro incluso algunos dicen pues que él tenía relaciones era con la mina del zancudo que fue como la que en un momento dado más oro generó aquí en la región incluso en alguna de estas charlas que yo estuve comentaron que llegó tarde al Titanic pero como que estaba inscrito para estar en el Titanic yo no sé si eso ya sea parándula o en verdad sea un dato histórico pero de verdad que escuché alguna alusión a ese personaje en ese sentido y lo que sabemos es que sí fue un personaje decisivo en la historia local Natalia vea y qué tal si hablamos también por estas fechas hay una caminata arqueológica vamos a ir pescando Natalia que yo creo que Natalia es la de aquí usted también es de aquí pero Roldán pues dejémoslo así Roldán y Tamayo entonces la caminata arqueológica Huaca y centro ceremonial del Picacho usted tiene de pronto un poquito más de contexto por ejemplo en estas caminatas arqueológicas que se encuentran bueno Medellín tiene una gran cantidad de patrimonio arqueológico sobre todo en la parte occidental de la ciudad el cerro El Volador el cerro que está detrás del Colombo Venezolano incluso la misma colinita en Guayabal y bueno en esta en Picacho o sea todos estos cerros que están en la parte occidental y los cerros que están en el interior y en la parte oriental digamos que fueron sitios muy importantes para las culturas indígenas entonces en estas caminatas lo que se hace es observar cómo estas comunidades miraban el paisaje cuál era su relación con la cosmológicamente pues como con el con el espacio con la orientación del sol con los hallazgos de los que se encontraron por dentro pues las vasijas los restos óseos entonces esas caminatas lo que hacen es ampliar pues este este mundo del patrimonio arqueológico Nathila lo importante hay que remarcar que no es un asunto magistral pues es un asunto para divertirse para más de la experiencia como tal la gente sale camina entre todos conversan ahí confluyen profesores de historia caminantes de trayectoria cierto entonces así haya alguien que esté guiando con seguridad en el público hay alguien que zapea o habla de las plantas que hay a los lados de que se debe llevar en un caso de esos para caminar en un futuro recorrido comparten pues obviamente también el mecato bueno se generan un montón de vínculos en torno al patrimonio porque el patrimonio no es información es algo para vivirlo y yo me imagino a los abuelos que puedan ir a estas caminatas como serán de linda las historias que ellos pueden contar porque ellos fueron los que vivieron y entonces dicen por aquí no había nada esto era solamente fango y vea como construyeron a la universidad pontificia bolivariana son esas historias las que ellos verdaderamente nos cuentan porque fueron las que lo vivieron el 20 de septiembre por ejemplo tenemos memoria patrimonial de la comuna 4 Aranjuez recorrido urbano en la zona conocida como Bermejal San Cayetano y Aranjuez esto va a ser a las 2 de la tarde háblenos un poquito como de la historia de Aranjuez o qué es lo que van a vivir lo sintetizaste es cierto precisamente quien coordina ese grupo es una persona que estuvo muy vinculada a la biblioteca de la universidad nacional y es un estudioso de su barrio porque es eso es su barrio entonces lo quiere y lo que pretende es que todos nos enamoremos de Aranjuez en cada uno de estos recorridos lo que hacen es hacerlo enamorar de ese lugar de la ciudad del que nos están hablando entonces este señor lo que hace es un poco orientar con el apoyo de otra gente es cierto es un trabajo en equipo que pasaba en Aranjuez en cierta época a mediados de siglo los lugares más icónicos cuáles eran las dinámicas de los muchachos en esa época en fin la agenda está servida para que la gente reconozca la ciudad bueno y también ese 20 de septiembre para que vamos a terminar el programa celebramos Prado Cultural un recorrido por Prado Distrito Cultural y Patrimonial toda esta información que ustedes están viendo toda la agenda la pueden disfrutar en los números telefónicos si de pronto tienen mayor información o ingresan a la página que también aparece en este momento en la pantalla de Parigüeleando con vos Natalia porque como todo lo bueno cuando estamos pasando más rico en Parigüeleando empieza a sonar la música en dos en uno en cero mejor dicho ya nos toca despedirnos pero no antes sin agradecerles a nuestros invitados a Natalia a Juan Guillermo que rico que compartan todas estas experiencias bonitas de nuestra ciudad y Natalia pues bueno nosotros por hoy por hoy no fue más entonces despedimos el programa y mañana seguimos Parigüeleando con vos ¿te parece? sí Andrés definitivamente uno lo que no conoce no lo ama entonces la invitación no solamente a conocer a Medellín conozca su barrio salga por ahí de una caminadita y revise qué es lo que hay todas esas bellezas que tenemos en Medellín estuvimos Parigüeleando con vos pero ustedes se quedan aquí en nuestro canal Telemedellín siempre con vos ¡Suscríbete!